El compromiso lo que entendemos es que el gobierno de Fabra se ha convertido en un gobierno que se había envuelto siempre en la bandera de la valencianía y justamente están haciendo lo contrario, cerrando uno de los símbolos fundamentales de la autonomía valenciana. Está yendo a quitarnos una parte importante de nuestro autogobierno y por tanto cerrar un medio de comunicación con lo que supone ya de perder biodiversidad pero además un medio de comunicación en nuestra propia lengua entendemos que se está cometiendo un auténtico acto de latrocinio a la sociedad valenciana y además perpetrado desde la más absoluta chapucería, desde la más absoluta falta de rigor a la hora de negociar y a la hora de entender que hay otras fórmulas que serían mucho más beneficiosas antes que cerrar Canal Now, antes que usarnos la voz a los valencianos.